Gracias. Mira, estoy aquí con tu hija que me dice que le gusta cantar y le gusta bailar. Y hacer circo. Y hacer circo, pues oye, tenemos una artista aquí en Ciernes. Ciernes. Ciernes, Dios mío, Dios mío. Ciernes, Dios mío. Ciernes, Dios mío. Ay, 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 ay. Dios! Pero cuántas vueltas lleva ¡Gracias! 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 ¡Oh, man, ya! Gracias por ver el video.